¿Qué tal mi gente de Voxu Inmortales? ¿Cómo se encuentran? Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Mi nombre es Adelfo Jarkin. Bienvenidos a este resumen porque vamos a platicar, a hablar de lo que pasó en esta pelea de unificación de Amanda Serrano, la de Puerto Rico, en frente de la mexicana Erika Cruz. En juego estaban todos los cinturones de peso pluma, la mayoría los tenía, bueno, casi todos, Amanda Serrano, el que le hacía falta era el de la AMB, el que tenía la mexicana Erika Cruz. Y bueno, esta pelea pues obviamente estaba pactada a 12 rounds, perdón, a 10 rounds de 2 minutos cada uno y así se llevó a cabo. No hubo caídas, no hubo knockout, no hubo nada, se fueron a las tarjetas y pues vamos a empezar diciendo esa parte. Los jueces dieron, dos jueces vieron ganar a Amanda Serrano 98 a 92 y un juez 97 a 93. Y es con esto que la de Puerto Rico, la boricua, se vuelve campeona. Sí, la primera campeona indiscutida que tiene la isla, también lo habíamos dicho, campeona en 7 divisiones diferentes. Es de aplaudirle lo que ha hecho en la historia del boxeo femenil Amanda Serrano a sus 34 años de edad. ¿Qué pasó en esta pelea? ¿Qué pasó en este combate? Bueno, la mexicana pues venía desde un principio abajo en las apuestas, decían, la van a noquear, le van a ganar, no le va a aguantar a Amanda, va a ser una pelea muy fácil para la de Puerto Rico, pero ¡oh sorpresa! Como decimos nosotros, mientras haya dos boxeadores arriba del ring de pie, todo puede pasar. Y así fue, señores. Amanda Serrano y Erika Cruz se dieron absolutamente con todo desde el primer round. La mexicana salió brava hacia el frente a tirar muchísimos golpes, a hacer el desgaste al cuerpo, al rostro. La verdad es que no tiene la mejor técnica, lo habíamos dicho en el análisis previo, que iba a ser difícil porque es una boxeadora que se va hacia el frente con un estilo muy rústico, que no tiene técnica, no tiene defensa, pero que te tira por todos lados y donde te caiga, ¿no? Así que así fue, presionó todo el tiempo a Amanda Serrano, recibió también castigo, se llevó lo suyo. Desafortunadamente hubo por ahí un corte, un corte arriba en la cabeza de Erika Cruz como en el tercer round, si no mal recuerdo, y fue muchísima sangre que round tras round estuvo perdiendo y desafortunadamente la esquina de Erika Cruz, más bien no tiene esquina porque no tiene un buen Cotman. Fue un desastre la esquina de Erika Cruz. La verdad es que no supieron cómo poder sellar esa herida, limpiarla, ponerle bien la vaselina, tratar de metérsela, buscar alguna solución, algo, no llevaban ni toallas, las únicas dos toallas que llevaban con esa misma limpiaban, con esas mismas toallas carajo limpiaban, la lona cuando caía demasiada agua, le hace falta buena esquina a Erika Cruz. Y ese corte pues hizo que perdiera muchísima sangre, muchísima sangre y mermó las condiciones de la mexicana. Vimos cómo poco a poco fue también bajando las revoluciones porque pues no es fácil pelear de esa manera, todo round tras round escurriendo la sangre en el rostro de la mexicana y pues también Amanda Serrano supo aprovechar esa parte, supo conectar golpes fuertes, golpes de poder. En su esquina le decían a Amanda Serrano no te pares enfrente de ella, no vayas a intercambiar golpes, manténla a la mediana distancia. Entonces Amanda Serrano pues entre poco a poco hacía caso a su esquina trabajaba, la mandaron a lo básico, también le decían, ¿sabes qué? Te está tirando muy abierto, va con la cabeza hacia el frente, tira los volados, aprovechalo, por dentro el 1-2, el 1-2 le decían a Amanda Serrano y a lo básico volvió a eso, ¿no? Y fue una pelea incesante durante estos 10 rounds, fue muy dura para ambas boxeadoras, recibió castigo tanto Cruz, tanto Amanda y pues en mis tarjetas en lo personal yo siempre trato de ser lo más objetivo e imparcial posible, soy mexicano, obviamente quiero que gane una mexicana, pero no por eso mis tarjetas se las voy a dar completamente a ella, ¿no? Sin embargo yo vi un empate, yo vi 95 a 95 porque hubo mucha acumulación por parte también de Erika Cruz que estuvo yendo hacia el frente, que estuvo buscando la pelea, que golpeó al cuerpo, al rostro, a donde cayera y del otro lado teníamos a Amanda Serrano que tratando de dosificar más sus golpes, ser inteligente, marcar distancia y buscar el 1-2, meter el cruzado de izquierda que es su mano fuerte y tratar de lastimar a Erika Cruz, por ahí en algún round me la puso mal, de hecho me pusieron mal a la mexicana, pero logró soportar, logró aguantar y dijo aquí venimos a ganar, es una pelea de título indiscutido y vamos a dejarlo absolutamente todo. Y round tras round así transcurrió, una de un lado con su esquina que sí la fue asesorando mucho mejor y la otra que la verdad es que su esquina deja mucho que desear, para mí no le ayudaron en absolutamente nada, ella fue a hacer el trabajo solo, por eso mis respetos para la mexicana y pues con esto se cierra esta noche de peleas tan importantes porque también estuvo por ahí Alicia Baumgartner que peleó en frente de Ellen Mechalet, pierde Mechalet, gana Baumgartner por las tarjetas y fue también por los títulos indiscutidos en peso superpluma, así que a mí me gustó esta velada por todo lo que sucedió, por lo que hicieron las mujeres. Erika Cruz terminó sofocada, terminó desgastadísima, es normal, tanta sangre, bajó sus condiciones, pues obviamente hay mareos, hay debilidad, muchas cosas, llegó a su esquina al terminar la pelea, se sentó en el banquito y no se paró hasta que ya dieron las tarjetas, dieron a la ganadora, le estuvieron echando aire ahí con las toallas, con las únicas dos mugres toallas que llevaban, le estuvieron echando ahí aire, 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 aire y la mexicana pues obviamente este pues va a tener que recibir algunos puntajes y del otro lado Amanda Serrano pues obviamente veíamos en su rostro el castigo porque se dieron con todo como lo dijimos pero estaba más tranquila, estaba este un poquito más entera y bueno pues recibió la noticia de que se lleva la pelea por las tarjetas y se vuelve campeona indiscutida. Hay que aplaudirle a Amanda Serrano por este triunfo tan importante por haber logrado todo eso pero también vamos a aplaudirle a la mexicana que hizo pues una gran pelea, hizo un gran combate y que lo dio absolutamente todo. No sé qué hubiera pasado si no hubiera existido ese corte pero el hubiera no existe y ahora Erika Cruz tiene que trabajar, ver si va a seguir con esa esquina porque tiene 32 años de edad pero le compitió al tú por tú, le hizo mucho daño también a Amanda Serrano y a mí eso me gustó así que pues tiene todavía algunas cosas por dar en el boxeo, el perder este cinturón pues no la hace menos pero tiene que continuar trabajando y del otro lado Amanda Serrano pues inmediatamente cuando se da a conocer que es campeona pues se anuncia la revancha para mayo allá en Irlanda en frente precisamente de la irlandesa Carrie Taylor y tanto Amanda Serrano que estaba ahí con todos sus cinturones se sube Carrie Taylor con todos sus cinturones de peso ligero y al final pues se ponen frente a frente fue una foto magistral verlas a ambas ahí ambas mujeres con esos cinturones y se va a dar esa revancha allá en Irlanda en la casa de Carrie Taylor exponiendo todos los cinturones sería genial imagínense Amanda Serrano siendo campeona de peso ligero campeona indiscutida en dos divisiones sería algo monstruoso monstruoso que lograría la de Puerto Rico así que pues a esperar esa pelea porque se va a venir un gran combate la primera fue muy buena fue una pelea muy cerrada fue decisión dividida a favor de Carrie Taylor y ahora vamos a ver qué es lo que pasa y pues yo me quedo con un buen sabor de boca porque esta pelea independientemente de los cortes del sangrado es lo que lo que quieran que haya pasado las tarjetas de los jueces que para mí fueron un disparate para mí esta pelea la ganamos nosotros como el público porque fue un agarrón desde el principio hasta el final y como lo he dicho y no me he cansado de decirlo ellas cobran menos pero ellas dan más espectáculos que muchos 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 otros boxeadores así que pues mis inmortales gracias por ver este resumen denle like al video compartan los hizo nuevos gracias por suscribirse no olviden activar la campana de notificaciones y gracias al boxeo femenil que ya están de estelares de de costelares y dando grandes combates y dejando bien en alto la bandera de el boxeo bendiciones a todos ustedes muchas gracias yo me despido dejen sus comentarios voy a estar interactuando con ustedes mi nombre es adelfo jarquín nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo hasta luego